Amigos de todo el continente, hoy me toca presentarles un programa muy especial. Por lo general esa es una frase hecha, dicha para resaltar lo que en realidad no es tan distinto. Pero hoy les aseguro que no exagero. Déjenme explicarles un poco. En nuestra investigación por Argentina hace más de un año y medio, recorrimos todas las provincias, todos los pueblos. Pero nos había faltado un punto, las Islas Malvinas. Luego nos llamaron otras latitudes y otros desafíos. Había empezado la gira latina, pero la idea nunca abandonó nuestras cabezas. Así que un día finalmente nos decidimos a viajar hasta las islas. Muchos nos dijeron, ¿a qué van si ahí no hay música? Quizás fuera cierto, pero teníamos ganas de comprobarlo con nuestros propios ojos. El aplauso en la gira latina, pero no se ha%, sino son de la gira latina. Tenemos una musica en la isla, que también es una música de la isla, de lo que yo llame un conocimiento como homegrown. Es lo que yo llame algo como como ser. y que origen de la música de Búrguesa. Hay un legendario local aquí, por el nombre de Rocco, que escribió música sobre las Falklands. Es un hombre de Falklands que escribió música sobre su vida en el Falklands, sobre cómo le gusta el Falklands, el campo, el estilo. Los Álvaro de Falklands son más únicos, muy indígenas. Los Álvaro de Falklands escuchan todo tipo de música, todo. Podemos escuchar una canción y decirle, me gusta esa canción. Los Álvaro de Falklands escuchan todo, todo tipo de música. Todos los álvaro de Falklands, todo. Rice up this morning, smile with the rising sun. Three little birds, this time my doorstep. Singing sweet songs, of melodies pure and true. Singing, this is my message to you. Singing, don't worry about the things. Bebe, don't you worry, yeah, yeah. Cause every little thing is gonna be alright. Oh, lordy, lordy, that's good. Brilliant, thank you. Thank you. Duele escuchar a los isleños hablar y cantar en un perfecto inglés. Dicen que antes era bastante común el español. A los caballos les decían alazanes, algunos tomaban mate, muchos escuchaban nuestra música. Pero un 2 de abril de 1982, bajo un frío que preanunciaba uno de los inviernos más crudos del siglo, un dictador y sus secuaces desataron un infierno. Y su locura nos separó aún más de nuestra tierra, de nuestro anhelo. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, un sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad, de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. A las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Ese horror, para el que es difícil encontrar palabras, se cobró centenares de vidas. 236 soldados británicos, 3 civiles, 649 bajas del lado argentino. La gran mayoría eran colimbas, que fueron obligados a participar de una guerra. No tenían derecho ni a votar, algunos todavía estaban en el colegio. Muchos fueron maltratados por sus propios jefes, sufrieron el frío de un invierno impiadoso calzados con zapatillas de tela, y recibieron órdenes inexpertas. Edgardo Esteban es excombatiente de esa guerra, ni más ni menos que el personaje que hace Gastón Pols en Iluminados por el Fuego. Fui a su casa, quería su visión. ¿Para qué negarlo? Lo sentí casi como ir a pedirle permiso. Ellos fueron los héroes de una guerra perdida. Hay que honrarlos y respetarlos más aún que en la victoria. Porque solo ellos saben cuánto realmente dolió esa demencia. Tuve la experiencia de estar en la guerra de Malvinas como soldado en el año 82. Tiempo después, tratando de exorcizar los fantasmas que me atormentaban, desahogué ese dolor escribiendo un libro que se llamó Iluminados por el Fuego, y que en el año 2005 se presentó como una película a partir de la idea de Tristan Bauer. Estar en una guerra es lo más terrible que uno puede vivir. Primero porque se cambian todos los códigos, matar es permitido. Y desde ese código a conocer la muerte de la forma tan violenta como la conocimos, vos a los 18 años sos inmortal, no pensás en morirte. La angustia que genera haber estado en la guerra y un chico de 18, 19 años haber conocido la muerte, no te la saca más, nadie. Las bombas, los proyectiles que caían, las balas trazantes, las luces de bengala, era una cosa que era una lotería y vos ahí dentro de esa lotería podías salvarte o no. Luego tuve la suerte de salvarme. Si el arte es posible, si la música puede generar que hablemos de Malvinas fuera del contexto de los bélicos, sino de la parte de la historia que queremos reflejar como parte de nuestra soberanía, pero también como la vivencia humana, bienvenida, ¿no? La posibilidad de que la música llegue hasta las Islas Malvinas y que pueda ser una embajadora de esta propuesta que siempre he dicho de apostar por la vida. Así que por la vida, bueno, que tenga un buen viaje, ¿no? La mirada de Edgardo echó luz sobre un camino que empezaba a escribirse con nuestra propia impronta. Punto de partida de la misión. Para viajar a Malvinas hay que ir por Chile. Así que un día salimos para Santiago, nuestra primera parada. Ya en Santiago de Chile tuvimos que hacer noche porque el vuelo a Malvinas salía al día siguiente. Nos acomodamos en un hotel y la tensión empezaba a aumentar. Estamos yendo rumbo al aeropuerto de Santiago para salir a Punta Arenas y ahí a Malvinas. Se me marcan primero, así que los cuatro pasan allá. Tienes subeño en la cara. Buenos días. Hasta aquí todos estábamos nerviosos, pero el tramo que venía iba a alterar realmente nuestros corazones. Se trataba del último, el que nos llevaba inexorablemente a Malvinas. Vamos a recibir la guarda de nuestro Airbus en el vuelo número 991 con destino de la ciudad de Isla Malvina, Boca Island. El Airbus 320 estuvo más de una hora y media sobre el Atlántico Sur. La expectativa aumentaba. Estamos viajando con Islanders, con los islenios. Es un avión de Chile, pero bueno, mayoritariamente, el 29% de la gente que está viajando en este avión tiene que ver más con su vida en las islas. Hay gente que es muy humillable y hay gente que a lo mejor que todavía tiene ese resentimiento, ese rencor por lo que sucedió en el año del 82. ... 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 Es una especie de tristeza En un momento esa imagen que tanto vimos en los mapas Empezó a aparecer por la ventanilla Yo miraba, tratando de calmar el corazón Que por muy preparado que uno crea que está De repente se larga a galopar Estaba sobrevolando las Malvinas Es algo muy fuerte Finalmente, luego de dos años de espera Y de un vuelo que se hizo eterno Tocamos tierra en Malvinas Señoras y señores, bienvenido a la ciudad Isla Malvinas Bogland Island Es requerimiento de la autoridad aeronáutica Que permanezcan sentados Hasta que el capitán ha llevado a las señales de Ortega y el turón Y la violencia completamente De la instrucción final Nos miramos entre todo el equipo Nuestras caras eran las de niños llenos de sorpresas y de preguntas Abandonamos el aeropuerto militar de Montplassant Una base donde viven casi dos mil soldados Emplazada después de la guerra Rumbo a Puerto Argentino Lo que vieron hasta ahora fueron nuestros primeros pasos en las islas Pero vamos despacio Que hay muchísimo que contar Les muestro un poco lo que sigue Cada uno carga su cruz Yo aprendí a lamer mi herida Y es un camino de espinas Al cielo nuestro destino La pucha soy argentino Sin tierras en Argentina Uno tenía la ilusión de que la sociedad había cambiado Y que nosotros íbamos a ser los héroes A pesar de la derrota Y que nos iban a esperar Con los brazos abiertos Viene una pequeña pausa Quédense conmigo Este es un programa inolvidable Mi nombre es Bayano Desde las Islas Malvinas Para todo el continente americano En la gran gira latina de MP3 Música para el tercer milenio Ya vuelvo